Música Ensayaron bien, ¿no? Vamos a volver a repasar ¿Ya? Repase Bueno, ¿listo ya la cámara? Vamos a empezar la entrevista ¿Ya? Ok Música 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 Pandemia Con tantos pensamientos morfeo Si alejo, goleo, me aconsejo el pequeño Alejo si ahogan humos sin complejos No me soportan ni demonios que aquejo Por eso mi destino La suerte de vos pero Que sea más amarga entre más añejo Estar más fríos a la larga Que Walt Disney y el criogeno Con Andrés y los malditos les traemos Más que complejos es alteración del tiempo De los recuerdos solo quedan despojos Desaparece su mentira ante nuestros propios ojos La verdad tiene maldad en su mirada Y la llave de cualquier ser rojo Va Maneja mi ansiedad constantemente Al sol de hoy soy De ilusiones un manojo Pensando siempre en un futuro que no es tan distante Pero por esperar cualquier cosa ya perdí el antojo Algo distinto siempre dije pero inexistente Algo que sepa más amargo es interesante Pero solo recibo menos precio constantemente Por eso hoy en día creo cada vez menos en gente Ya no creo en la gente Andrés Sofils L Arreglemos esto amistosamente A ver cuánto valgo yo No se trata de contar a nadie tampoco A ver cuánto crees que valgo yo Vea donde arreglemos esto por las buenas Rápidamente usted se gana unos pesos allí ¿Sabe qué puede hacer usted con este dinero? Esto vea 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 Esto vea Vea